100 pies de pino radiata de 80 y 90 años en el monte Alvinagoya en Aramayo, uno de los rodales en pie más antiguos de Euskadi, el pinar de Dueñas en La Braza con la única masa forestal de pino carrasco, los bosques de arces y hallas que cubren el barranco de Irogoin en el término municipal de Arraya Maestu y los robles centenarios y gigantes de los arimoches y arimochis de Munain y Ocarit. Son las cinco primeras reservas forestales incluidas en un catálogo creado recientemente por la Diputación Foral de Álava para su protección y conservación. Son muchas las entidades locales, tanto ayuntamientos como consejos, que han mostrado interés para incluir parte de sus áreas en este catálogo de reservas. La última noticia que tenemos es que en los montes de Zuya también se van a incluir unas áreas de los montes de Zuya. Una vez creado, las entidades locales propietarias de los montes podrían proponer su inclusión en el catálogo de reservas de estos espacios. Y así lo han hecho cinco de ellas. Ahora disponen de un año para elaborar y aprobar los planes de gestión de cada una de estas reservas que establezcan las medidas necesarias para conservar y mejorar estas zonas. Se debe delimitar el terreno, regular la actividad ganadera y la caza, así como su uso público. Son áreas generalmente muy antropizadas, es decir, que son fruto de la acción del hombre, de la actividad humana y, por tanto, requiere para su mantenimiento también de una intervención. Es decir, estamos hablando de una conservación activa. Por este motivo, el departamento ha editado un número especial de la revista Luz Zabal. Por otro lado, en la web se puede consultar ya el inventario de las vías forestales. 4.000 kilómetros de vías que se han actualizado y en las que la circulación está ya regulada.